Amasura te trae un gran super bailazo directamente desde Guatemala con la marimba orquesta Maya Excelsior Maya Excelsior Maya Excelsior Maya Excelsior También ameniza en la noche la envidia norteña 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 anda Hay anónima Y yo mi día no puedo ser después de tres si siempre sigo el rey el rey de mil coronas Y Mariba 502 Mariba 502 Mariba 502 Mariba 502 A maria elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer te dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo te aceptaré ya te soñaba mi corazón y por la noche ya te esperaba porque has hartado mi tuya Y nos fuimos Maripa 502 Chero chido Si señor Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vencido Nos acorda Talentes negros Más cuerdas Casimir Sábado 1 de junio Del 2024 Puertas abren a partir de las 8 de la noche En el 991 12144 Blaze Queens New York 11435 Boletos a la venta En Tiqueri.com Etiquetón O al 1-800-668-8080 Para mayor información Al 818-445-8465 O 347-485-2144 Y al 866-529-7220 Mayores de 21 Este será un gran evento Que no te puedes perder Te esperamos Nos vemos en el próximo video En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!